Hola chicos, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo día, súper felices, agradeciendo siempre a Dios por encontrarnos bien, por encontrarnos en unión familiar, estoy contenta de vernos, estamos ya en la mitad de esta linda semana, cada vez acercándonos más a esta fecha tan importante que es la návita, pero el día de hoy les tengo un tema muy bonito, muy divertido, pero para comenzar, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre, saludarnos, así que levantamos nuestro palito y cantamos así. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a claudir. Muy bien chicos, y vamos a continuar con nuestras últimas, ya ustedes ya saben, ya que tenemos que descubrir, ¿qué día son? Doña Semana, viene siete días, lunes de luna, lup, 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 martes de martillo, tac, 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 miércoles de miel. Muy bien chicos, y ahí nos detenemos porque hoy es miércoles de miel, estamos ya a la mitad de salir de la semana. Muy bien chicos, vamos a continuar con nuestras últimas, cantando y bailando una de nuestras canciones de movimiento. Ahora sí vamos a recordar una de esas tantas canciones que nos hacía mover nuestro cuerpito y destrezarnos para estar súper atentos a la clase del día de hoy. Así que acompáñenme a bailar esta linda canción. Música 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 Muy bien, chicos, ahora que hemos bailado nuestra canción, hoy les tengo un tema en comunicación que se llama lectura de imágenes. Niño, ni chiquito, ¿cómo voy a leer? Claro que sí, mi amor, recordemos que nosotros ya hemos trabajado lectura de etiquetas, ya hemos podido reconocer a partir de las etiquetas que los objetos son cada cocina. Por ejemplo, hemos visto la etiqueta de la cuacola, la etiqueta de la leche, entonces tú a partir de esas etiquetas tú ya puedes identificar qué objetos y necesidades de leer, qué es leche, qué galleta, tú puedes ir identificando porque son materiales que tú tienes común de ver. En la familia de hoy vamos a comenzar primero de manera gradual, porque yo sé que es pequeñito, te voy a mostrar un pequeño ejemplo donde vamos a leer imágenes por imágenes tecladas y luego vamos a poder leer un pequeño cuentito, un pequeño historio. Porque en nuestras hojas aplicativas, en nuestras hojas de tarea, mamita, papita, ojo que me estás escuchando ahí, el papito te va a contar la historia y junto con él vas a ir reconociendo las imágenes y poco a poco vas a ir enlazando qué significa cada imagen. Recuerda que la lectura de imágenes no es más que interpretar las imágenes que vemos, las acciones que vemos, haciendo que nuestro cerebrito y nuestro lenguaje poco a poco se vaya desarrollando. Yo sé que tú eres pequeño, pero estamos iniciando poco a poco ese tema tan importante que cuando ya estés en el aula de tus tres añitos, lo vas a llevar ya de otra manera y con otra gran manera. Muy bien, chicos, ¿estás listo y preparado para identificar y reconocer las imágenes? ¿Sí? Muy bien, chicos, el chiquito es mágica. Muy bien, chicos, ahora que hemos podido reconocer una por una de las imágenes, estoy segura de que estás listo y preparado para ver el siguiente ejercicio ya de un texto con imágenes. Acompáñenme y vamos a leer juntos. Vamos a seguir primero el tren de palabras. Vamos a identificar imagen por imagen lo que observamos. Por ejemplo, la primera imagen que está de color verde es un papá. Muy bien. La segunda imagen es come, ¿cierto? Y la tercera que vemos, un pan. Entonces, ¿qué dirá? Papá come pan. ¡Excelente, chicos! Entonces, ¿se dan cuenta cómo podemos ir leyendo las imágenes? Papá come pan. ¡Excelente! Y en la imagen observamos, papá come pan. ¡Exacto! Vemos un perro beber agua o leche. Perro bebe leche. La niña ve la tele. ¡Excelente! La niña ve la tele. ¡Excelente! ¡Muy bien! Papá oye la radio. ¡Muy bien! Papá oye la radio. ¡Excelente! El niño huele las flores. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y ahí lo vemos. El niño huele las flores. Vamos a detenernos a ver poco a poco estas imágenes. A ver, el perro. ¡Muy bien! ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué opción será? ¡Oler! ¿No? Está oliendo. ¿Y qué está oliendo? La... ¿Qué será el plato de comida del perro? ¿No? La comida. A ver, vamos a ver la acción, chicos. Entonces, el perro huele la comida. ¡Muy bien! ¿Quién será ella? La mamá también huele un dulce. La mamá huele un dulce. Un dulce, un pastel. ¡Muy bien! Un niño corta la manzana. Claro que esto lo podemos hacer con ayuda de nuestros papitos. No te preocupes. Pablo corta la manzana. ¡Excelente, chicos! Vamos a seguir con el siguiente tren de imágenes. La mamá corta el pastel. ¡Claro! Mamá corta el pastel. ¡Vamos! Tú puedes hacerlo. ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! Lo han hecho muy bien. Te das cuenta que cuando tú lo observas, puedes ir desarrollando tu lenguaje, yo te voy diciendo ¿qué es? Y tú vas identificando solito, ¿cierto? Sin necesidad de ver. Tú vas interpretando las imágenes que ya son comunes. ¿Para qué? Porque a pesar de que tú eres pequeñito, ya conoces, estás en contacto con muchos objetos que son los que hemos podido identificar. Recuerda que para ellos debes seguir practicando en casa. Recuerda que nosotros ya tenemos nuestro elaborado, nuestro álbum de etiquetas y este álbum de etiquetas podemos irlo implementando con más materiales. Además, que nuestro cuaderno de desarrollo y estimulación de lenguaje también podemos ir pegando más imágenes que nos ayuden a poder interpretarla y a poder estimular nuestro lenguaje. Soy su profesora Jessica Paredes del Consorcio Educativo Reino de los Cielos. Somos una gran familia. Y en un momento mis chiquitines hermosos de despedirnos. Así que levantamos nuestra manito y decimos. Bien, muy chiquitos. Ahora nos vamos a definir. Así que arriba el brazo, movamos la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Chao! Con mi mano digo chau, chau, amiga. ¡Chao! Con mi mano digo chau, chau, amigo, chau, chau. ¡Chao!